Hola Antonio, ahora te escuchamos, ¿qué tal? ¿Cómo has llevado la semana? Pues con mucho interés, viendo todos los temas que han ido saliendo y que nos han ido dejando que pudieran entrar el culebrón de Ana García Obregón y su nieta, que cada día nos trae una nueva novedad y la verdad es que ocupa mucha parte del panorama mediático y del interés de los propios españoles. Seguimos dándole vueltas a este asunto. Parecía que había algún problema, ¿no?, para que pudiese escribir a su hija nieta aquí en España. Bueno, es que claro, el problema radica en que si por cualquier razón el consulado allí no le diera el permiso, ella tendría que traérsela aquí a España con pasaporte americano y para escribirla, lo único que podría hacer es optar por la adopción. Pero claro, ella con la edad que tiene no puede adoptar según la ley española y entonces las cuestiones se complicarían, ciertamente. Bueno, pues seguiremos con ese culebrón que va por capítulos, porque se van publicando. Ha sido muy criticada esa publicación que ha hecho la propia Ana en su cuenta de Twitter de la niña, una fotografía de la niña entera, perfecta, quiero decir, sin que se le haya velado de alguna manera la cara para no reconocerla, criticadísima por esto. Claro, es que está constantemente pidiendo que se tenga mucho cuidado con las imágenes de los niños, etc. Y después, además, fíjate tú la polémica que ella tuvo precisamente para guardar la imagen de su hijo mientras era pequeño, que llegó hasta los tribunales, etc. Y bueno, pues ahora que en una exclusiva de este tipo sea ella la que dé la imagen de su nieta. Y como habrás visto después, los demás medios de comunicación han sido los que han piselado la cara cuidándose por cualquier otras razones. Porque en estas cuestiones, además, la Fiscalía de Menores actúa de manera contundente y de forma muy rápida. Bueno, es verdad que la semana pasada la noticia de Ana García Obregón eclipsó prácticamente al resto. No se hablaba de otra cosa. Hombre, ahora ya empieza a dejar de ser tanta novedad. Y empezamos a recuperar algunos temas, por ejemplo, el de la ley del sí es sí. No terminan de ponerse de acuerdo Partido Socialista con Unidas Podemos para acabar con esa sangría de rebajas de penas. A violadores y abusadores sexuales, a delincuentes sexuales. Ya tenemos más de 100 en la calle y casi mil que han visto cómo se rebajaban las penas. Y a pesar de eso, ahí está paralizado. Aunque creo, Antonio, que está el Partido Socialista hablando o negociando de alguna manera con el Partido Popular, que va a terminar por ser quien apoye esa reforma que acabe con este despropósito. Claro, es que es un despropósito. En primer lugar, porque ha habido un apagón informativo de datos durante semanas. El Consejo General del Poder Judicial no daba los datos. Y estos datos que acabas de dar, siendo los que han salido por parte del Consejo General del Poder Judicial, faltan audiencias todavía por comunicar sus datos, con lo que seguramente serán más elevados. Vamos a ver, se está hablando de que se van a beneficiar entre 3.500 y 4.000 violadores al final de todo el proceso, porque son personas que van a reclamar y les van a tener que rebajar la pena o escarcelarlos. Pero ha habido un apagón informativo, por fin ya se han vuelto a dar los datos, como era lógico en una democracia y con un asunto, además, que importa tanto a la gente. Pero lo que es increíble es que siete meses después de esta ley chapucera, que ha permitido este agujero que deja indefensas a las mujeres y a los niños y que beneficia precisamente a los violadores y a los maltratadores, pues todavía no hayan podido resolver el asunto. Y que ahora sigan en un tacticismo tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos. Unidas Podemos ahora precisamente presentó unas enmiendas para unirse a Bildu, a Esquerra Republicana de Cataluña y poner en un compromiso al Partido Socialista por motivos electorales. Y al Partido Socialista no le queda más remedio que hablar con el Partido Popular, que le ha tendido la mano para resolver este asunto, como no podía ser de otra manera, aunque hasta ahora no se había adignado ni siquiera a pedírselo. Pero también el Partido Popular le pone, lógicamente, unas enmiendas que creen que mejoran la ley. Bueno, yo creo que es impresentable que siete meses después este asunto, este gobierno, no lo haya resuelto. Pues sí, evidentemente es muy preocupante que siete meses después estemos todavía esperando a que alguien se ponga de acuerdo para evitar que unos delincuentes vean cómo se les rebajan las penas o acaben directamente en la calle. En fin, la insuguridad que esto produce en el ciudadano, o que debería producirnos por lo menos, es inmensa. Bueno, a pesar de esto, Antonio, no cabe duda de que la noticia de la semana tiene un nombre propio, que es Ferrovial. Ferrovial, que por fin la Junta de Accionistas, un 93% de los accionistas de Ferrovial ha votado a favor de que se marche de España después de, fíjate que yo creo que ha sido peor el remedio que la enfermedad, después de que el gobierno amenazase de alguna manera o intentase presionar a esta empresa, destacando o poniendo de relieve una serie de castigos o de problemas fiscales que iban a tener, cuando sinceramente pienso que lo más inteligente hubiese sido hacer todo lo contrario, resaltar de alguna manera los beneficios que supondría para Ferrovial quedarse. El gobierno ha optado por la presión descarada y los accionistas han hablado. Claro, y es que además, vamos a ver, los accionistas de Ferrovial son accionistas que no son solamente españoles, son accionistas internacionales muy importantes y que invierten en muchas empresas en todo el mundo. Y claro, oír hablar a algunos de esos accionistas ayer en la Junta, pues deja en muy mala imagen al gobierno español e incluso es un mensaje demoledor para otras empresas que quieren instalarse en España, porque lo que están en buena medida diciendo es denunciando que no hay garantía, porque hay un gobierno que se entromete en lo que es las decisiones soberanas de una empresa privada. Creo que era lógico que un gobierno no quiera que Ferrovial se vaya de España, pero desde luego lo que no podían era hacerlo de la manera en que lo han hecho, que es prácticamente como un pulso a la empresa, amenazándola con toda serie de males, si daba el paso y acababa marchándose y amenazando incluso a algunos de los propios accionistas de Ferrovial para que no siguieran las directivas que había marcado su presidente del Pino. Bueno, creo que ha hecho todo lo contrario de lo que debe de hacer un gobierno en este caso. Y solamente hace falta ver hoy las portadas de todos los periódicos. En buena medida el pulso por parte del gobierno ha sido tan grande que la gente le achaca la derrota a Pedro Sánchez. El 93% de la Junta de Accionistas de Ferrovial votó en contra de lo que Pedro Sánchez les estaba no pidiendo, sino exigiendo y esforzando a que hicieran. Bueno, pues ni económicamente ha actuado adecuadamente el gobierno, ni políticamente ha salido beneficiado con esta maniobra que ha hecho. Finalmente, tanto los accionistas como los mayores fondos del mundo han respaldado esa idea, con lo cual España se queda sin Ferrovial, que no es una buena noticia. No es una buena noticia para Ferrovial, a lo mejor sí la es. Para el resto, no, aunque solo sea por una cuestión de imagen, ¿no? La imagen que he trasladado a nuestro país de inseguridad. ¿Qué ha pasado con Doñana? Cuéntame. Bueno, pues hay un lío bastante grande ahí montado. Vamos a ver, el Partido Socialista ha gobernado 37 años la Junta de Andalucía. Doñana, todos los pozos alrededor de Doñana pertenecen a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que depende del gobierno central. Y evidentemente, aquí durante muchos años se han permitido que se hicieran pozos ilegales, que en vez de sacar agua desde el exterior, estaban inyectados directamente al acuífero de Doñana. El caso es que, lógicamente, cada vez se secaba más ese acuífero. Y durante 37 años el Partido Socialista ha mirado para otro lado, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha dejado que se construyeran esos pozos y que no se retirasen. Bueno, ahora el Partido Popular de Juan Manuel Moreno presenta una proposición de ley que ya presentó en la legislatura pasada, pero que decayó porque terminó la legislatura y en la que el Partido Socialista se había abstenido. Y toda la izquierda y el ecologismo, que es un ecologismo que yo le llamo del barrio de Salamanca, porque son personas que no han pisado el campo, se ponen en contra y hacen de esto prácticamente como si fuese un nuevo prestigio. Vamos, como si Juan Manuel Moreno lo que quisiera ahora mismo es secar Doñana, ¿no? Juan Manuel Moreno lo que coge es el toro por los cuernos. Y lo que pretende en estos momentos es hacer que unos terrenos que son forestales y, por tanto, no dependen de nadie ni nadie puede hacer nada allí. Y ahí es donde se están haciendo los pozos que se están inyectando al acuífero de Doñana, se puedan regular y se puedan sancionar si no están bien hechos. Pero, como estamos en campaña electoral, pues evidentemente el Partido Socialista, sobre todo aquí en Madrid, ha montado en cólera la ministra Ribera, se ha hecho y se ha enfundado la chaqueta de ecologista y está montando un lío tremendo. Bueno, hasta ha llegado a llamar señorito a Juanma Moreno, una falta de respeto que no lo entiendo dentro de un ministro. Me parece una caradura enorme que un Partido Socialista que ha estado 37 años allí y que una confederación hidrográfica del Guadalquivir que ha mirado para otro lado cuando se han estado pinchando y haciendo pozos ilegales, ahora monten este escándalo que están montando, que exclusivamente lo hacen por razones electorales. O sea, como fuere Antonio, si las cosas no se han hecho bien durante décadas, hombre, se podría intentar hacer bien ahora. Claro, quienes defienden que regularizar esos pozos puede ser continuar, digamos de alguna manera, con esa mala gestión, pues a lo mejor también tienen algo de razón, ¿no? Doñana es un sitio que debería estar súper protegido y parece que no lo está. Es que no se regularizan los pozos. Lo que se hace es que se convierten unas hectáreas solamente, que son terreno forestal, en terreno agrario, de forma y manera que los propios agricultores podrán cuidar esos pozos. Mira, es muy fácil este tema. En los años 70 en España se cometieron barbaridades urbanísticas y barbaridades ecológicas. Y después, lógicamente, para evitar esas barbaridades, se hicieron leyes muy severas. Leyes tan severas que al final repartieron los territorios y una parte del territorio se creó como territorio forestal. Y el territorio forestal que hay en España, ¿sabes en realidad lo que es? Es un territorio que no lo cuida nadie. No puede meter ni siquiera un rebaño de ovejas por ese territorio para que se coma la maleza, porque resulta que si lo metes estás haciendo una actividad comercial y no te lo permite la ley. Y este es el gran problema. Yo creo que hay que volverse a sentar las fuerzas políticas y empezar a pensar que tenemos que cuidar y a lo mejor no es necesario que todo sea terreno forestal, porque de esa manera lo único que nos está pasando es que cada vez tenemos más incendios, cada vez la gente por la dejadez de los campos hacen pozos ilegales que sacan aguas de acuíferos, mientras que si ese terreno es agrícola, entra dentro de las leyes de protección y evidentemente esos pozos se pueden cerrar. Bueno, pues es una explicación que yo no había escuchado hasta ahora, Antonio. Oye... Te lo explico, por ejemplo... No, no, me parece estupendo. En el pueblo, en Villavice y Sodadón. Los parques de alrededor de Villavice y Sodadón pertenecen al cauce en medio del río Guadarrama. Sí. Y son terrenos protegidísimos por la ley. Terrenos forestales protegidísimos por la ley. No se pueden desplazar. Ya. Y cuando se quema un terreno de ese tipo, nos echamos las manos a la cabeza. ¿No? Sí, claro. Es que los agricultores no quieren cargarse el campo. Es su vida. Y lo que tienen precisamente es que convertir muchas partes de esos terrenos forestales en terrenos agrícolas que los propios agricultores se van a encargar de cuidar. Y este es un problema que tiene España y que tiene que solucionar cuanto antes, porque si no los incendios cada vez serán mayores, cada vez se secarán más territorios porque se harán pozos ilegales, etcétera, etcétera. En fin, se va a seguir hablando mucho de esto, seguramente, porque luego parece que Europa también va a intermediar. Hablo de Doñana. Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Oye, hay una noticia para acabar, que fíjate, me ha gustado. El Congreso va a debatir una proposición de ley de Teruel Existe para dar ventajas económicas, fiscales y administrativas a los bares de pueblos que tienen menos de 200 habitantes, porque se considera que un pueblo pequeñito que pierde su bar o pierde su taberna empieza a despoblarse. ¿Somos así en este país? Bueno, somos así. Claro. Y en buena medida a lo mejor llevar algo de razón. Sí, claro. Fíjate tú, toda la personalidad que han perdido los pueblos y que han perdido las ciudades en España porque el pequeño comercio ha ido desapareciendo. A mí me parece que hay que tomar medidas precisamente para que los bares no se vayan de los pueblos, para que los bancos no cierren, para que haya servicios, porque si no, al final, quienes abandonan los pueblos son los ciudadanos que se van a las ciudades donde lo tienen todo. Bueno, pues por lo visto está demostrado que los pueblos muy chiquitines mantienen más o menos un número de habitantes, hablamos de, recuerdo, de pueblos de menos de 200 habitantes. Lo mantiene una población más o menos fija. Mientras hay bar, en el momento en el que el bar cierra por lo que sea, porque se jubila el dueño, porque no hay nadie que quiera hacerse cargo de ese negocio, empieza a despoblarse. Fíjate tú, qué cosa más curiosa. Oye, pues a lo mejor... Es una manera... Claro. Es una manera de distracción enorme tú imaginas un pueblo de menos de 200 habitantes. Sin bar. Lo que tienes es de distrarte en tu casa. El bar es una salida que socializa, que hace que unos hablen con otros y que pasan y que pasan muchas horas allí divirtiéndose y juntándose... Bueno, es igual que antes se decía que había que hacer teleclub para que los pueblos no se despoblaran. Ahora hay que poner internet. Pues seguramente en unos pueblos pequeños mantener los bares es una buena fórmula de que la gente tenga alguna distracción en esos pueblos. Bueno, te vas este fin de semana a tu pueblo que no es tan pequeño en este caso, pero te vas a pasar el fin de semana afuera o te quedas trabajando en el diario. Me quedo en Madrid escuchando a los ecologistas del barrio de Salamanca hablar sobre cómo se resuelven los pueblos. Gente que no ha pisado el campo y que lo único que sabe de ecologismo es cuando saca el caniche a pasear por la calle Velázquez. En fin, pues ahí te dejamos a la expectativa y siempre muy atento a lo que ocurre durante toda la semana para que el viernes que viene puedas volver y analizar de nuevo toda la actualidad de la semana. Antonio, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.